Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo No como siquiera es pecar, pero solo hay alas Nunca hay que dudar, no es cambio en ti ni nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Solo hay alas No como siquiera es pecado, solo hay alas